CARAMELO En el viaje que para todos llegó Popular y activa entrando en tu corazón Caramelo, mi amiga, es tu radio de hoy Tu buena música escucha, vamos, siente el sabor En el 104.5 104.5 Siente el sabor CARAMELO Bueno, estamos con las piezas que reales, que es el Rulo Estas grandes piezas de los bebés que tienen hoy día Y estamos con los grandes, en este momento, en la unidad recién atómical Bueno, la Caramelo se escucha ya, el de la chelita Bueno, ahí diversos temas Partieron con qué temas, me van a escuchar ellos Partieron por allá en Locky Mile, ¿no acuerdo? En Locky Mile, de allá En Locky Mile, el primer DVD que sacaron Y bueno, y de día, aquí en el Rulo Ya con una discografía bastante amplia Amplia Muy bien amigo mío Con Alex, animador del grupo Los Morreros del Sur Amigo Guillermo, tecladista y director de la banda Héctor, acordeonista del grupo Los Morreros Rebo de invadir Los Morreros del Sur Amigo Rigo Quitarista, Los Morreros del Sur Mi nombre es César, vocalista de Los Morreros del Sur De 3 a 4 años ya de historia Ya tenemos 7 producciones musicales grabadas 4 DVDs, 4 DVDs ya que están en venta alrededor de todo Chile Y bien, nos ha ido súper bien, estamos contentos de estar acá esta noche Lo vamos a hacer bien, tenemos toda la fe ¿Cuál sería el caballo que va a hacer este video de ustedes? Esta noche el caballo de... Ser y sorpresa compadre, tiene que escuchar o grabar el escenario que va a mantener Hay que chupar esta noche Hay que chupar Hay que chupar Y damos a la gente a comprar el último disco que ya sale la quincena de noviembre Titulado Hay que chupar para... Y sería... Y el comienzo de ustedes, sería... Si tú me dejara... Exactamente, si tú me dejara... Bueno, éxito a nivel nacional Fue una de nuestras primeras producciones Una de nuestras primeras producciones grabadas en el año 2007 Viernes, 2007, 2007, bueno, ahora vamos a dejar aquí con ustedes, con nuestro amigo de Carita. Hoy vimos un hit que el baile de gusano y todavía está pegando a todos lados de Chile. Y el baile de gusano viene por ahí de aquí. ¡No! 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 Ahí estamos trabajando, no queremos adelantar nada, pero van a haber sorpresas. Le damos las gracias a Maestro por darnos la oportunidad de poder, bueno, todos los medios de comunicación nos dan la oportunidad de poder conversar con la gente, a seguir apoyando al artista Chelo y eso es lo importante. Agradecido a ustedes mi comunicación, de verdad, todas las radios de Chile, gracias a ellas, somos los paleros del sur, estamos donde estamos Y ya tenemos ya 7 producciones, gracias a la discusión de la radio en Chile, así que impecable, muchas gracias Y a tirar para arriba nos vamos a comprar Y finalmente esta camarita llega a todo el mundo, porque te quedas, se ve todo el mundo Te viene por internet Estamos saliendo a todos los países que van a ver este video a través de internet Para que seamos los paleros del sur Majata, Majata Para toda la gente entonces desde Chile Novena región de Chile para todo el mundo, los paleros del sur Así que para que me sienten los trabajos ¡Que se ve el primo! ¡Que se ve la gran lista! Bueno ahí estábamos en nuestra nota con estos chiquillos que jugaban estos días Yo creo que les quieran tener la historia por preactuar Y bueno, para Lleguía, para Miami, para Los Ángeles, para Puerto Rico, España Saludos a España, suerte ¿Qué pasa coño? ¡Suecia allá vamos! ¡Suecia! ¡Y los argentinos! ¡Los argentinos también les gustan! ¡También les gustan! ¡También les gustan! ¡Hemos jugado mucho en Argentina así que... ¡Mendoza! ¡Buenos Aires! ¡Saludos a todos nuestros hermanos! ¡Buenos Aires! ¡Saludos a todos nuestros hermanos! ¡Buenos Aires! ¡Para el Mauro, gracias! ¡El Mauro, gracias! ¡El Mauro, gracias! ¡Argentina, Buenos Aires! ¡Buenos Aires! ¡Estoy bien porque te voy a ir allí! ¡Gracias! ¡Gracias a todos! 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 ¡Vamos a todos WITH GIZONELER... réduites! ¡Gracias a todos! Y hablé tu rostro介 y miwurfrial que al mar se convirtió en la narizal pero sé que es muy difícil nuestra historia después de mentiré de otro dolor ¿De qué? ¿Qué cosas te acercarán? Pero mira, no sabía de alguien más Desde entonces en plan que a mis días Tú no puedes entenderme entre los dos ¡Cantamos todos los dos de las cerdas! ¡Dice! Ahora, es muy tarde Espero que tú puedas entender Que cerrado este capítulo en mi vida No olvídame que no te olvidaré Amorado, no te conozco Tu pasado, tu presente y algo más No te vuelvas a cruzar en mi camino No te ibas a buscarme nunca más Oye chiquitita, ya no te vuelvas a cruzar en mi camino Me bendice, me bendice Y ahora, al ritmo de los cuatros del sol ¡Arriba, hermanita, toda mi gente! Dejé que tus besos me atrataran Y la luna se alegraba de este amor Pero al ver que somos tres en esta historia Te suplico que te alejes por favor Dejé que tus besos me atrataran Pero nunca no sabía de alguien más Desde entonces en un claro ya mis días Pues no puedo interponerme entre los dos ¡Cantamos todos los dos, amigo mío! ¡Dice! Ahora, es muy tarde Solo espero que tú puedas entender Que he cerrado este capítulo en mi vida Olvídame que yo te olvidaré Ahora, conozco Tu pasado, tu presente y algo más No te vuelvas a cruzar en mi camino No te ibas a buscarme nunca más ¿Por qué, linda morena, te has cruzado en mi camino? ¿Por qué yo en este mundo no sé lo que es amor? Tú tienes ilusiones que yo te estoy queriendo Mi corazón por dentro de ti se va sonriendo Por una ingrata Yo soy borracho Por otra cambie a la cárcel Por esa vivo en llanto Me voy y le pido adiós Abrazando mi botella Dicen que lejos se olvidarán Las traiciones y las penas ¡Arriba, papá y meidando mi gente! ¡Ven! 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 Sé que yo, que no podré borrar tu nombre de mi mente, aunque yo lo intente, sé que soy, unas horas de más del pasatiempo, que tampoco te divierte, pero yo, te lo voy a decir, cambiarme de valor, estoy hasta el comete, y si quieres amor, te das, y si quieres un poco más, y de qué será cambio si no quieres ver, a cambio de qué, de despertar en ti, y recorrer tu cuerpo cada madrugada, el amanecer, y de poder saber que estás en mi cama, y de pasar el tiempo, y pueda sentir que nuestro amor se encarna, a cambio de qué, de despertar en ti, y recorrer tu cuerpo cada madrugada, el amanecer, y de poder saber que estás en mi cama, y a pasar el tiempo, y pueda sentir que nuestro amor se encarna, a cambio de qué, de despertar en ti, y recorrer tu cuerpo, cada madrugada, el amanecer, y de poder saber que estás en mi cama, y de pasar el tiempo, y pueda sentir que nuestro amor se encarna, a cambio de qué, de despertar en ti, y de poder saber que nuestro amor se encarna, el amanecer, y de poder saber que estás en mi cama, y de pasar el tiempo, y pueda sentir que nuestro amor se encarna, mindset, que nuestro amor se encarna, la還ilado, el amanecer, que nuestro amor se encarna, 5 son vida, y de poder saber que скорее de sus vivas, mor los guarderos del sol, qué Ос libra, los guarderos del sol, qué situamos unidos, que no nos contamos antes de dar lo que prometimos, por la bendición, la vida unida, y al pasar dos años eso me dure toda la vida. Si tú me dejablas, moriré la pena, me tiraste, me tira el río, me corto las penas. No soporto caña, perderte cariño, me cuento de un árbol, no me doy un tiro. Y luego mi camión arriba haciendo palma, 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 palma. Si tú me dejaras, moriré la pena, me tiraste, me tira el río, me corto las penas. No soporto caña, perderte cariño, me cuento de un árbol, no me doy un tiro. Y no pares, 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 y no pares a ganarte, amorcito. ¡Échale, primo! ¡Aquí no hay, cojero, chancho! Los hijos grandes, los hijos pequeños, que no le falta en nada, que el año de todo es mi caramelo. Que todos nuestros sueños, todos en los sueños, y nuestro secreto, y nuestro amor, llevemos a la tumba. Si tú me dejaras, moriré la pena, te activaste, me tira el río, me corto las penas. Pero no soportaría, perderte cariño, me cuento un árbol, todo el reno, me doy un tiro. Y sube, no me limbo, sube, 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 sube. ¡Arri, arri, arri, se la sale! Usted le canta, si tú me dejaras, moriré la pena. ¡Aquí no se va, se va, se va, se va, se va, se va. Ya va, ya va Ya soy alejado en mi voz Ya me lo he confundido Porque me dio un regalo que aunque no lo quieras Hasta así Y eso viene tirando Se va a marchar su pecho El mío ya está de ser hecho Y en ti más me acerde No se va a doler ¡Se acertó! Queda decirlo bien Sabes que estás más lejos Y yo busco más en ti ¿Sabes? Yo pensé que era más para mí De olvidar tu forma atrás Y siempre darse imprescindible ¡Esa! Solo tú Eres tú que me ilumina Mi pequeño talismán Aún recuerdo esa rutina Debo salir cada mañana En los momentos más difíciles Fuiste tú el Seibal ¡Eso es mucho más secreto! ¡Eso es mucho secreto!